Nos encontramos reunidos, seres de una generación privilegiada, que seremos testigos del nacimiento de un nuevo ciclo de vida. Celebremoslo, encendamos nuestras velas y guardemos un minuto de silencio, con el corazón lleno de esperanza, de armonía y amor en todo el universo. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Mis hijos han bajado al inframundo para recuperar los hurtos sagrados. Para crear al nuevo hombre que invitará esta tierra. ¡NO! Antes tendrían que prender su espíritu en el fuego de la vida. ¡Y la muerte! Aceptamos el reto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.